Preste mucha atención porque va a rotar el pico y placa en Bogotá a partir del próximo año. Desde el 10 de enero y hasta el mes de abril de 2023, los días impares circularán los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Y los días pares podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Para 2023 tenemos proyectado rotación de placas, es decir, el pico y placa como está funcionando hoy va a cambiar a partir del 10 de enero. Vamos a tener una rotación cada cuatro meses, las estaremos comunicando 20 días antes de rotación de cada una de estas medidas. Periódicamente se rotarán los dígitos de las placas cobijadas para circular en pico y placa, lo que permite que la restricción sea equitativa entre pares e impares. Queremos generar un poco más de equidad con las placas impares. Ustedes saben que se ven impactadas y era una solicitud desde la ciudadanía que se ven impactadas cuando teníamos en un mes el día 31 y el día primero, que son ocho meses al año aproximadamente. Los bogotanos tendrán un periodo para entender la medida sin tener algún tipo de sanción. Una semana pedagógica del 10 al 16, donde vamos a hacer comparendos pedagógicos, a dar información, a tener la modificación de la señalización. Y a partir del 16, el que no acate la medida se le realizará imposición de comparendo. Atención porque se termina la medida de carro compartido. Nos estamos dando cuenta que no es eficaz. La carga de vehículos de esta medida es casi de un 18% en congestión en la hora de máxima demanda. A hoy, la gente que hacía uso de movilidad compartida, si quiere circular en la ciudad cuando tenga pico y placa, debe sumarse a pico y placa solidaria. Y justamente la medida de pico y placa solidario tendrá un aumento del 12,53% en sus tarifas, que quedarán así. Permiso mensual 464 mil 974 pesos y el permiso semestral 2 millones 325 mil 95 pesos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.